Así que ya lo saben, tengo una entrevista que le hice a un sacerdote allá en Roma y tengo también algo que grabé, jaja, fabuloso, una canción que grabé y no recuerdo decir dónde la grabé todavía, pero ya me invito, ya me invito vamos entonces a comenzar, está mi compadre Enemorio Andrade aquí conmigo y estamos grabando, ya comenzamos a grabar para poner el programa también en YouTube ok gente, después les estaremos dando más información de cómo buscar este programa tenemos una página, casi mismo católicos, regresen a casa en YouTube y podrán ver estos programas el compadre Enemorio Andrade está ahí de técnico con la cámara, ok no me voy a dar mucho porque se desenfoca, no se desenfoca compadre, tranquilo ok, hoy vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Padre de bondad, nuestras almas te dan gracias, te bendicen Señor porque la iglesia, le has dado a la iglesia dos nuevos santos, Juan Pablo II y Juan XXIII y a la vez pedimos por ellos para que intercedan ante ti Señor, que ellos te intercedan en nuestra vida cristiana en nuestra vida, en nuestro diario quieras ser Señor te pedimos que nos ilumines, que nos guíes Señor que también podamos ser como ellos, que podamos ser santos, que podamos vivir cada día la santidad Señor para que un día como allá en los ángeles y los santos del cielo estén dándote gloria y alabanza por siempre Señor todo esto y mucho más se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor amén, amén, amén compadre, yo no sé, usted me dijo que tenía los anuncios para ahí ok bueno, gracias compadre, muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan del otro lado allá en su casita, en el lugar donde ustedes se encuentren muy buenas tardes, hoy el día del Señor y este tema tan maravilloso de los santos San Juan Pablo II y San Juan XXIII pero hermanos, antes de que mi compadre empiece con el tema quiero dar las gracias y no solamente gracias mías, gracias a Dios y a aquellos organizadores de Santo Terribio Romo de ese grupo de oración Sagrado Corazón de Jesús que ayer estuvieron pues de fiesta o estuvimos de fiesta ahí acompañándonos a ellos en el concierto de alabanza con un predicador, este Guillermo Valencia de Los Ángeles predicador y cantante y Julio de Rom de Rom predicador el grupo Ema de Atlanta el grupo Shema de Atlanta seguidores con Cristo de Dalton mi inspiración al espíritu de Dalton bueno, gracias a todos los que fueron gracias a esos grupos que pues llegaron ahí a cantar esas alabanzas a nuestro Señor Jesús y también a todos aquellos que se dieron cita en ese lugar se dieron cita para escuchar esas alabar a Dios aquellos que estuvieron en la hora santa aquellos que se esmeraron preparando todos aquellos antojitos que tuvo venta de comida aquellos que los prepararon a todos ustedes gracias en el nombre de pues ese grupo de oración del coordinador este Leonardo Bautista y su coordinadora este Norma entonces gracias a ustedes a todos los que fueron y a todos los todavía oye este día había quermesa había venta de alimentos y aquellos que nos que les ayudaron ahí aunque sea levantar un papel fueron servidores ya que ser servidor no significa que solamente haga cosas grandes entonces ser servidor es hacer lo mínimo o hacer lo máximo lo mínimo es que pues a veces nos toca a levantar la basura mover una mesa mover una silla es un servidor entonces si lo hace de corazón bueno este pues ese es el servidor que quiere Dios ser humilde y servir y también pues a todos los que fueran a consumir pero también no solamente hubo personas de toda la iglesia creo que estuvo participando ahí vi muchas personas trabajando ahí entonces gracias a ustedes que yo los bendiga y que les dé más fuerzas y en pues en las próximas semanas les daremos otra otra invitación de otro evento que tenemos en puerta solamente ahorita por ciertas razones no no este no lo damos a conocer cuando va a ser las actividades que vamos a realizar pero en el futuro en una semanita o dos semanitas más les vamos a dar la información del otro evento que vamos a tener en Santa Pérez entonces muchas gracias gente muchas gracias a todos los grupos si nos están escuchando muchas gracias a usted los servidores de aquí de Dalton que fueron a servir también allá a los servidores de Santo Toribio gracias a ustedes que Dios los bendiga y que tengan muy buenas tardes gracias compadre por estos avisos como no compadre este queremos entonces tengo una entrevista que realicé a un sacerdote sacerdote que estuvo de director espiritual él se llama el padre Dairo Díaz ok voy a poner esa esa primera entrevista así que son como unos 8 o 10 minutos aproximadamente pero la vamos a poner así por pedazo por así decirlo y pues para que ustedes pues puedan captar algo de lo que podemos vivir allá en Roma este así que pausamos y han regresado mis hermanos buenas noches nos encontramos así en el hotel Cicerone en Roma en Italia este es su servidor Daniel Calis para el programa católico regresen a casa y tengo la dicha de encontrarme con el sacerdote de la iglesia católica padre Dairo Díaz le voy a pedir que se identifique y que nos diga de que dioses igual que dioses si pertenecen para que la gente del programa católico regresen a casa conozcan quien es usted bueno en primer lugar un saludo especial para todos los que están escuchando este programa es una manera de evangelización gracias a Daniel tuve la opinión de por favor en esta en esta entrevista estamos haciendo una peregrinación en honor a los dos papas que la iglesia nos ha dado como santos mi nombre es el padre Dairo Díaz yo soy originalmente de Colombia de la ciudad de Medellín y estudié en el seminario de Mount St. Mary Seminary en Maryland y allí es luego me ordené sacerdote pertenezco a la antidiócesis de Hartford en el estado de Connecticut también soy parroco de la parroquia de San Pedro que está localizado en el centro de la ciudad de Hartford y también el administrador parroquial de la parroquia de Magrado Corazón también trabajo también para la fuerza aérea estoy en capellán en la base militar de la fuerza aérea el que se llama McGuire realizado del estado de New York estoy contento de ser parte de su programa padre esta es su primera ocasión como director espiritual en este tipo de peregrinaje o ya anteriormente usted ha sido director espiritual para peregrinaje como este háblenos un poquito sobre esa función que usted realiza como director espiritual en esta ocasión y en otras ocasiones el señor me ha dado la bendición de poder acompañar a muchos peregrinos a la tierra santa y también aquí a Roma a diferentes santuarios marianos a diferentes partes del mundo esta vez también tuve la bendición de poder venir aquí para la peregrinación en Roma es algo que me encantaría hacer con más frecuencia pues desafortunadamente el tiempo no me lo permite pero si me gusta dedicarle por lo menos al año una peregrinación para acompañar a los feligreses que vienen de todas partes de los Estados Unidos a algún lugar sea un santuario mariano o al Vaticano o a la tierra santa padre hay muchas personas hispanas que tienen un poquito de dudas en cuanto a tomar la decisión de hacer una peregrinación como esta que consejo quizás usted le puede dar a todos estos hermanos que lo han pensado que le gustaría pero todavía siguen con esa duda quizás como beneficio espiritual y pues como otro tipo de beneficio definitivamente para las personas que están que les gusta viajar que les gusta orar la recomendación que yo les doy es que participen en una peregrinación una peregrinación es mejor que la peregrinación se conoce pero se conoce orando y eso es lo que hace especial y diferente a simplemente uno ser un turista los turistas van y conocen y reciben información de un lugar pero nosotros los peregrinos no los peregrinos recibimos información también en un lugar y conocemos los lugares que Dios ha creado en todo el mundo pero vamos allí con un espíritu de oración por eso si alguien está pensando en ir a algún lugar una peregrinación es una gran oportunidad para conocer para orar como podemos ver en las peregrinaciones se unen diferentes personas de diferentes partes también es una manera especial de uno meditar en la iglesia como hay personas de tantas partes y de tantas de tantas culturas de incluso que hablan diferentes idiomas de diferentes razas que están unidos a nosotros a través de nuestra fe en Cristo Jesús y la iglesia católica las peregrinaciones nos ayudan a conectarnos con ellos y de así una manera más específica porque la iglesia es católica porque es universal les recomiendo muchísimo a las personas que tomen ventaja de esta hermosa tradición que tenemos en la iglesia católica que es de visitar lugares santos a nivel del mundo en una peregrinación padre una pregunta que por lo menos yo vengo reflexionando sobre eso yo personalmente no pude llegar a la plaza de San Pedro como usted sabe no pude llegar a la plaza de San Pedro a los actos de la canonización y la misa que celebró el santo padre Francisco pero durante ese tiempo poquito tiempo que pude estar que tuve que vivir hacia el hotel me di cuenta de algo yo a mí me dio la imagen de que estaba en ese momento bíblico de la torre de Babel cuando se confundieron las lenguas cuando Dios confundió las lenguas porque después por la desobediencia del pecado del ser humano pero hay algo bien interesante en esto a pesar de que uno no se entiende quizás por el lenguaje quizás por ejemplo si estoy escuchando un chino que es católico estoy escuchando un francés o cualquier otra nacionalidad como usted explica para que la gente así lo pueda visualizar mejor este fenómeno este fenómeno de llegar tanta gente de lugares de distintos lugares del planeta y que pues que estamos como así como nos dice estamos realizando la misma cosa pero es un a mi entender es un fenómeno bien interesante uno de los muchos regalos que Dios nos ha dado es la fe y la fe es lo que nos ha traído aquí a este momento de participar en la canonización de estos dos santos ahora que tenemos de San Juan XXIII y San Juan Pablo II por eso hubo muchísimas personas en la Santa Misa de canonización estaba recibiendo un reporte de que aproximadamente 800 mil personas estuvimos en la plaza de San Pedro y su alrededor durante esta ceremonia todo eso muestra en primer lugar la fe de las personas estábamos allí motivados por la fe y segundo también muestra el amor que nosotros le tenemos específicamente a estos dos papas porque ellos cambiaron la historia y el mundo cada uno desde su diferente perspectiva sobre el venir aquí y encontrarnos con tantas personas que hablan diferentes idiomas diferentes culturas diferentes edades veíamos niños jóvenes personas adultas personas ancianas que estuvieron participando en esta ceremonia de la canonización se muestra el amor y el fervor de las personas de los feligreses ver esto es una experiencia muy bonita de ver como la iglesia católica es universal aunque no pudiéramos hablar quizás con el vecino del lado porque no entendíamos el idioma estábamos unidos celebrando la Santa Misa juntos como iglesia un mensaje que nos quiera dar ya para concluir esta pequeña entrevista para todos los hermanos que nos están escuchando que yo sé que radioescucha hay distintos hermanos de distintos países y para un parlante el día de la canonización domingo el 7 de abril celebrábamos tantas cosas tantas cosas hermosas como regalos de Dios por ejemplo celebramos además de que la iglesia nos dio dos nuevos santos para nuestras comunidades los dos papas que se han canonizado también estamos cebrando un día de la divina misericordia creemos como Dios no nos trata como merece nuestros pecados sino que nos trata con amor con la compasión que nosotros no merecemos pero así es Dios siempre da y cuando da el da en abundancia especialmente su amor y su misericordia por eso una de las cosas que la señora fascinaba precisamente en estas fiestas aquí en Roma es nosotros también estamos invitados por Cristo así como él invitó a Juan 23 y a Juan Pablo II a ser santos Cristo todavía nos sigue invitando a cada uno de nosotros a vivir una vida de santidad porque él sabe que lo mejor que nosotros podemos hacer es ser santos porque ser santo es uno ser lo mejor que uno puede ser y la santidad trae alegría ¿quién de nosotros no quiere ser alegre? todos por él y la verdadera alegría se encuentra es en Dios por eso la santidad es el camino por la alegría Dios nos invita a eso esta fiesta de la canonización que marcó la historia estuvimos se llamó aquí en Roma lo llamaron el día de los cuatro papas el giorno dei cuatri porque estuvieron cuatro juntos estuvo el padre el santo padre Francisco el santo padre Benedicto y los dos santos padres que fueron canonizados es un día especial que marcó la historia es un día especial que puede marcar nuestra historia también el comienzo de una vida de santidad una vida más comprometida al señor yo aprovecho esta oportunidad y uso este medio de comunicación como lo haría Juan Pablo II para invitarlos y exhortarlos a que se acerquen a Cristo que reciban los sacramentos a que se unan en una vida más activa en sus parroquias de esta manera que ustedes y yo podamos vivir así una vida de santidad muchas gracias padre para todos ustedes este es su hermano y su hermido Daniel Caliz del programa católicos regresen a casa ¿no? ¿no?